... Nos vamos hasta el sector Ruzafa, porque vamos a conocer a una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2022. Ella es Lucía Paya Ramírez de la Falla, Maestro Aguilar Matías Perelló. Y nos va a contar un poquito, bueno, pues cómo está viviendo estos momentos tan especiales. Lucía, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como te decía, son momentos inolvidables, ¿no? Desde luego, la verdad es que ya desde el principio se está viviendo todo muy intensamente. Estamos todas muy ilusionadas y muy felices. Y bueno, pues aún asimilando todo esto que nos está pasando. Me imagino el momento en el que sonó tu nombre en Fonteta, que es lo primero que se te pasó por la cabeza. No me lo creía. A mí me pilló muy de sorpresa, porque además, pues bueno, hemos tenido la suerte de que también salga mi compañera de sector. Ella salió antes que yo, entonces claro, las probabilidades son bajas. Y bueno, pues hemos tenido esa suerte, como te digo, pues muy sorprendida, emocionada y feliz, por supuesto, y agradecida. Y agradecida, muy bien. Para la gente que no te conozca, descríbenos quién es Lucía, a qué se dedica, desde cuándo es fallera, un poquito de todo. Vale, pues bueno, yo soy maestra de educación primaria, actualmente no ejerzo, me preparo para opositar en un principio del año que viene. Soy fallera de toda la vida, desde que nací, 24 años tengo, pues 24 años fallera, siempre de la misma comisión. Las fallas, pues bueno, las llevo en la sangre, mi familia es muy fallera, parte de ella fundó mi comisión. Y bueno, pues en la falla participo de forma muy activa durante todo el año. Digamos que más que una fiesta, es una forma de vida para ti, ¿verdad? Yo lo defino así habitualmente. Muy bien, y después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, el hecho de estar volviendo a celebrar actos, las fallas que pudimos vivir en septiembre a medio gas, pero que bueno, por lo menos fueron fallas, ¿qué sentimiento te pasa por la cabeza? Lo que más, felicidad. Felicidad y bueno, pues agradecida de poder volver a vivir todo lo que al final pienso que era necesario para mucha gente. Al final, pues bueno, es verdad que fueron a medio gas, se hicieron muchas más cosas de las que yo esperaba y bueno, al final creo que no soy objetiva, porque fueron mis fallas y para mí, pues como fueran, pues han sido increíbles. Desde luego fue un ejemplo de que es posible celebrar las fallas, ¿no? Y un ejemplo del sacrificio que ha hecho el mundo fallero, no solo los falleros, sino el sector, que de él depende. La verdad es que yo creo que, bueno, nuestro comportamiento ha sido ejemplar en todo momento, hemos demostrado al resto de ciudades que sí se puede, con responsabilidad y con compromiso, pues realizar una fiesta que, bueno, tan grande como son las fallas. Pues por último, la última pregunta, antes de darte paso a que envíes un mensaje a quien tú quieras, cuéntanos qué representa para ti la figura de la fallera mayor de Valencia y por qué crees que podría ser tú. Pues bueno, la fallera mayor de Valencia es la máxima representante de la fiesta. Creo que tiene un papel muy importante porque las fallas, pues bueno, son un colectivo muy grande de gente, que son muy distintas entre ellos, que están unidas, por supuesto, por una misma pasión. Pero la fallera mayor, pues tiene la gran responsabilidad de representarlos a todos ellos y de hacer llegar el amor que tenemos por nuestra fiesta y lo que es al mundo entero. Y bueno, pues yo creo que podría ser fallera mayor de Valencia, me considero una persona responsable y organizada, que bueno, que sé estar en los momentos en los que toca comportarse más, pero que bueno, pues que también soy alegre y divertida en otro tipo de momentos. Y bueno, pues soy cercana y natural y pues me encantaría, claro. Pues sí, desde luego desprendes energía y ganas y lo que decías tú, las fallas son una forma de vida. Pues por último, si quieres, coge el micrófono y envía un mensaje a quien tú quieras, ¿vale? Vale. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias sobre todo a mi familia por estar a mi lado siempre y apoyarme en todas mis locuras. A mi falla, que siempre me acompaña desde el primer momento. Y bueno, al jurado me gustaría agradecerle la oportunidad que me han dado y pues bueno, por confiar en mí y a todo el mundo que está haciendo posible que yo hoy esté aquí. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y que lo disfrutes. Gracias a vosotros.